Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, un cigarro que fuma. Ya se van los carrancistas, ya se van a dormir, porque no tiene, porque le falta, un cigarro que fuma. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Un cigarro que fumar Ya murió la cucaracha Ya la llevó a la enfermedad Entre cuatro zopilotes Y un rango de su cristal Ya murió la cucaracha Ya la llevó a la enfermedad La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Un cigarro que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Que no tiene, porque le falta Un cigarro que fumar Un cigarro que fumar Por lo tanto Me inocente La cucaracha Un cigarro que se acompaña ¡Claro que la fortsa! ¿Cuál le gusta?